Este es un nuevo 2014 Nissan Rogue. Este crossover tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Asistencia de mensajes de texto de manos libres Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Bolsas de aire laterales Indicador de temperatura exterior Regía para equipaje Tecnología de asistencia para los frenos Y conector auxiliar de 12 voltios Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona